¿Qué pasa Mateadictos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hacer un ejercicio, bueno otro ejercicio utilizando tablas de vapor y pues la única diferencia es muy semejante a, o sea todos los ejercicios que vamos a hacer pues son realmente semejantes, pero ahora le vamos a variar, solamente recordando que en las tablas de vapor no solamente hay líquidos o vapores en específico como agua, sino también es que también hay un bueno en las tablas lo manejan como un refrigerante 134A, así le llaman y pues ahora vamos a estar analizando un refrigerante de estos ya sin tanto preángulo pues empecemos, ¿no? En un dispositivo cilindro émbolo están contenidos 12 kilogramos de vapor saturado de refrigerante R134A a 240 kilopascales entonces se transfieren 300 kJ de calor al refrigerante a presión constante por medio de una resistencia en su interior conectada a un suministro de voltaje de 110 volts durante 6 minutos determina la intensidad aplicada para que la temperatura final sea de 70 Celsius bueno, haciendo nuestro diagramita, cómo se va a comportar nuestro sistema va a ser el siguiente, o sea tenemos nuestro cilindro émbolo con, aquí nos dice que va a estar insertada una resistencia o sea, esa resistencia va a tener cierto voltaje y va a estar prendida durante tanto tiempo aquí dice que el voltaje es de 110 y el tiempo que va a estar prendida va a ser 6 minutos y nos pide la corriente la corriente con la que con la que esto sea posible, ¿no? y eso es en el estado 1 y en el estado 2 pues este te dice que va a estar una presión constante y que y que a este sistema se le agrega una un cierto calor o sea el sistema entra al sistema calor bueno, 300 kJ de calor, ¿no? bueno, ya habíamos dicho que el voltaje es de 110 y está prendido durante 6 minutos también que durante este en este proceso en este sistema hay 12 kilogramos de este refrigerante y también el problema te dice que que en la primera etapa es un vapor saturado bueno, la presión también te dice que es de 240 kilopascales y finalmente para que en el estado 2 se mantenga bueno ¿cuál va a ser la intensidad para que en el estado 2 sea de 70 celsius? pues como nosotros sabemos que la presión es constante pues la presión 2 es igual a la presión 1 entonces la presión 2 va a ser igual a 240 kilopascales bueno nosotros en la etapa 1 lo que vamos a hacer va a ser leer temperatura este si queremos leer la temperatura pues vamos a hacer lo mismo entramos en este caso es la tabla A12 entramos por presión de 240 kilopascales y como sabemos vemos que es un vapor saturado nos vamos a 240 kilopascales y vapor saturado y la temperatura a la que le corresponde es de menos 5.38 celsius y ya tenemos un dato ¿no? que nos puede servir también el otro dato que nos puede servir es la la energía interna y va a ser lo mismo nosotros entramos por presión nos vamos a la energía interna nos vamos a la columna de vapor saturado porque sabemos en este caso que es un vapor saturado y te dice que la energía interna en este punto es 200 227.14 kiloyoules sobre kilogramos en este caso yo yo lo que voy a hacer vamos bueno lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlo por la masa por la masa este por la masa dada para que finalmente podamos hacer una suma este de energía y nos quede una una suma dimensionalmente concordada ¿no? se podría decir así también los datos que vamos a hacer pues va a ser los los siguientes ¿no? bueno los datos que vamos a leer pues recordando el volumen específico que es igual a volumen sobre la masa tenemos la masa el volumen específico lo podemos calcular entonces también lo que vamos a ocupar pues va a ser calcular el volumen que vendría siendo el volumen específico por la masa ¿de acuerdo? entonces haciendo haciendo este despeje y sustituyendo valores de tablas y la masa ya la tenemos pues sería el siguiente o sea sería la masa por el volumen específico el volumen específico también lo leemos de tablas entramos en la tabla A12 entrando por presión 240 vamos al vapor saturado y el vapor saturado corresponde a 0.08 83 89 7 metros cúbicos sobre kilogramos haciendo esta operación nos queda que es 1.00 67 64 metros cúbicos bueno en el otro lado bueno en la otra parte sabemos que está a a una temperatura de 70 celsius te dice que a esa temperatura tiene que llegar en el estado 2 y la presión 2 pues es como es constante es de 240 kilopascales para poder entrar a tablas pues ya sabemos que deben de ser dos datos para poder entrar a estas y pues para recordar aquí les va a estar apareciendo las propiedades físicas para determinar si es un vapor sobrecalentado o un líquido comprimido bueno en este caso en este caso bueno ahora sí para identificar que que propiedades tiene tiene para seguir leyendo datos de esta tabla este pues o sea ya sabemos que tenemos dos datos y podemos entrar pero no sabemos que propiedades físicas tienen no sabemos si es un vapor sobrecalentado o un líquido comprimido entonces lo que vamos a hacer vamos a leer las siguientes propiedades ya lo expliqué en un video anterior pero igual se los presento ahorita bueno se los hago se los hago ver en este en la pantalla como ahorita lo están viendo y pues las únicas condiciones que pueden encajar en este caso pues podrían ser las de un vapor sobrecalentado ¿por qué lo digo? por ejemplo si agarramos no sé en este caso tenemos una temperatura o una presión dada ¿no? entonces un ejemplo ¿no? la temperatura dada es la de 70 celsius ¿no? y en este caso va a ser mayor a la presión de saturación a una presión dada la presión dada es la de 240 celsius ¿de acuerdo? y en este caso la T es 70 celsius ¿de acuerdo? y si nos vamos a la tabla A12 y entrando por temperatura a presión de 240 la temperatura que le corresponde es menos 5.38 por lo tanto es un vapor sobrecalentado ¿ok? y gracias a esto pues ya podemos entrar con más certeza a datos bueno con más certeza a la lectura de datos de la tabla entonces sabemos que es un vapor sobrecalentado y y así ya podríamos obtener el volumen como lo hicimos en el en el volumen 1 ¿no? el volumen específico por la masa y así multiplicado por la masa ya tendríamos el volumen del estado 2 que vendría siendo la masa que viene siendo la misma 12 por el volumen específico como es un un vapor sobrecalentado nos vamos a a las tablas de vapor sobrecalentado es que son 240 kilopascales o sea en megapascales bueno en la tabla 13 corresponde las tablas están dadas en megapascales y como son 200 kilopascales 240 kilopascales a megapascales son .24 kilopascales y el volumen específico que le corresponde a 70 celsius pues es este de .11310 ¿de acuerdo? y y haciendo esta operación ya tendríamos el volumen 2 que sería 1.3572 metros cúbicos bueno aquí le pongo U' porque no no le no no hice este la operación de de esta U que tengo aquí multiplicada por 12 pues ese resultado pues es principalmente el resultado de esa operación por por la lectura que hicimos en esa tabla ¿no? este bueno ya haciendo haciéndolo en la etapa final bueno analizando la etapa final sabemos que es un vapor sobrecalentado ¿no? y si nos damos cuenta en la etapa final este no no calculamos U2 entonces lo que vamos a hacer va a ser U2 lo leemos también de tablas y y como es un vapor sobrecalentado igual de la tabla a 13 en .24 megapascales y en a 70 celsius corresponde que la energía interna es de 287.73 kiloyoules sobre kilogramos pero lo vamos a multiplicar por por la masa para que se dé dimensiones concordantes y se puede hacer una suma de estas ¿no? y haciendo esta operación nos queda que U2 es igual a 3448.3 kiloyoules y y sabemos que el trabajo de frontera es igual a bueno si la presión es constante es igual a la a la presión bueno a menos la presión por la diferencia de de volúmenes ahora si se dan cuenta porque estamos sacando estos volúmenes este bueno también también dicen para que queremos el trabajo de frontera la vez pasada explique bueno la vez pasada y en este video también voy a explicar por qué utilizamos el trabajo de frontera si nosotros metemos por ejemplo en este caso una un un trabajo extra en forma de calor este calor finalmente va a liberar un una cierta una cierta energía de de forma de que como como este calor va a ser que que el émbolo se comienza a elevar o sea para que este émbolo se eleve se dice que este trabajo va a salir de este sistema pero va a salir de una manera de trabajo de frontera y este trabajo de frontera si como en este caso es una presión constante se define de la siguiente manera menos la presión por la diferencia de volúmenes que se da de una altura de este émbolo hasta una altura final algo así bueno la presión viene siendo de 200 kilopascales 240 kilopascales y el volumen 2 es de 1.3572 menos el volumen 1 que es 1.00 67 64 metros cúbicos haciendo la operación tenemos que el trabajo de frontera es 84.10 46 4 kiloyoules ahora que ya tenemos todos los datos ahora si podemos proceder a el balance de energía con la ecuación de la primera ley que como ya todos se la saben es la siguiente delta de energía interna es igual a de acuerdo a la convención de signos más menos el calor más menos el trabajo bueno para hacer este balance va a ser la energía que entra va a ser igual a la energía que sale entonces la energía que entra en un caso al principio se le suministra un trabajo eléctrico entonces se le va a entrar un trabajo eléctrico por eso le pongo trabajo eléctrico más una energía interna 1 si se dan cuenta ya tomamos este valor ahí la tenemos y se le va a suministrar un calor de 300 kiloyoules por lo tanto el calor entra y sale una energía interna 2 y también había platicado que cuando tú le suministras un calor a un sistema de cilindro émbolo este calor va a salir de una manera de un trabajo de frontera por eso ponemos en el lado de la energía que sale el trabajo de frontera que también ya lo calculamos si nosotros despejamos el trabajo eléctrico tendríamos U2 menos U1 más el trabajo de frontera menos el calor este y sustituyendo el trabajo eléctrico tenemos que la corriente bueno el trabajo eléctrico es igual a la corriente por el voltaje por el tiempo que estuvo encendido esta resistencia y todo pues queda de la misma manera U2 menos U1 más el trabajo de frontera menos el calor como el problema nos pide cuál va a ser la corriente con la que se necesita para que este sistema llegue a 70 Celsius entonces lo que vamos a hacer es despejar la corriente que quedaría de la siguiente manera o sea la corriente que estamos buscando va a ser igual a U2 menos U1 más el trabajo de frontera menos el calor entre el tiempo por el voltaje recordando que el tiempo tiene que estar en segundos a nosotros nos lo dan en minutos y lo tenemos que pasar a segundos haciendo todo este 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 rollo sustituyendo valores y todo nos quedaría finalmente este o sea la U1 pues ya sabemos que es 3448.3 menos U digo U2 es 3448.3 1 1 menos que es 2725.68 más el trabajo de frontera que es 84.109 menos 300 que es el calor que entra ¿no? entre 6 minutos pero 6 minutos a segundos lo multiplicamos por 60 ahí está la conversión por el voltaje que es 110 haciendo la operación nos queda que la corriente finalmente es 12.7 amperes y esto mateadictos sería la solución a este problema ya saben que si les gustó y mucho más importante si les sirvió el video ya saben que me pueden apoyar con su like con su suscripción si no lo están y ya saben en la descripción ya saben que aquí les dejo un enlace para para libros y ejercicios y pues sería todo por el día de hoy y ya saben les agradezco este su preferencia al canal y nos estaríamos viendo en el siguiente video y muchas gracias por verme